La repentina muerte del reservado e influyente dibujante Akira Toriyama ha causado conmoción por ser una figura clave para numerosos artistas que terminaron moldeados por el irresistible atractivo de su estilo personal, plasmado en Dragon Ball, uno de los mangas y animes más exitosos a nivel global. Fallecido el pasado día 1 de marzo a los 68 años y nacido el 5 de abril del 55 en la localidad de Kiyosu, en el centro de Japón, Toriyama trabajaría en una agencia de publicidad en la limítrofe Nagoya, antes de decidir que la encorbatada la vida del salariman japonés no era para él y que iba a volcar su carrera en el manga. Tras llamar la atención del mítico editor Kazuhijo Torishima con sus primeros trabajos de 1977 a Wawa World y Mysterious Rain Jack, una parodia de la mítica Star Wars, Toriyama debutaría en el 78 con Wonder Island, en las páginas de la revista Shonen Jump, a la que se mantendría vinculado durante toda su carrera. Su primer gran éxito llegaría con la serialización de Dr. Slump, las disparatadas aventuras del científico inventor Shunbei Norimaki y su creación Aralet, un robot con la apariencia de una niña de 10 años que se publicaría entre 1980 y 1984. Mientras se encontraba trabajando en este éxito, Toriyama crearía Dragon Boy en 1983, una historia corta de dos capítulos que sirvió como prototipo para varios de los personajes que protagonizaron la obra que lo lanzó a la fama mundial y se ha convertido probablemente en el manga más conocido de todos los tiempos, Dragon Ball. Su obra más mítica se publicaría entre el 84 y el 95, dando lugar a una transgresora serie de animación que revolucionaría el consumo y el rumbo de la industria, y a numerosas obras y series posteriores, entre ellas las actualmente en publicación, Dragon Ball Heroes y Dragon Ball Super, en la que estaba trabajando, haciéndose cargo del guión junto a su discípulo Toyotaro. Pese a su extraordinaria fama, Toriyama siempre fue muy celoso con su intimidad. Alérgico a las fotografías y a las entrevistas, prefería ser retratado en obras y artículos con su característica caricatura, que lo representaba como un robot, e incluso, tras su fallecimiento, su editorial ha difundido esta imagen, según los deseos del artista. En lo que respecta a su vida personal, Toriyama continuaba viviendo en su Kiyoshi natal junto a su esposa Yoshimikato, más conocida por su nombre artístico Nachimikami, una ex mangaka con la que contrajo nupcias en 1982. El matrimonio tuvo dos hijos, Sasuke y Kika. Sin duda, una gran pérdida para el mundo del anime, y nosotros, como fanáticos de Dragon Ball, le damos las gracias. ¿Qué es lo que más recuerdan de Akira, Toriyama o de Dragon Ball? Déjenoslo saber en los comentarios y sigan toda la información en quienike.com. El placer de saber, ver y oír más.